Telemar presenta Buenas tardes amigos, bienvenidos a La Jugada Perfecta El día de hoy, el día de hoy vamos a tener un programa de lo más tranquilo, de lo más relajado No van a oír pleitos, no van a oír palabras sueces, no van a oír nada El día de hoy nada más me van a escuchar a mí porque vamos a platicar Vamos a platicar de todo lo que pasó el día de ayer en la Liga Mexicana ¡Arrancamos nuestro programa! Ya estamos acá listos para arrancar este programa Que va a estar tranquilo, va a estar tranquilo por cuestiones de personales El día de hoy me toca estar al frente y me toca estar, bueno no al frente Al todo del programa, vean, solito todo para mí, miren, miren No pasa nada por el amor de Dios, no lo podríamos hacer más Chamaco, deja de estar mandando mensajes, me vas a dejar loco Por el amor de Dios, a ti, a ti de verde Ya hasta las llaves se soltaron Bueno, un programa interesante porque por los resultados como se van dando Los resultados del día de ayer se van dando Se pone interesante esta cosa, cada día se pone más interesante Y nos esperan dos semanas, así se los digo en el mejor de los planes Nos esperan dos semanas de béisbol fuerte Dos semanas de emociones al máximo No hay nada escrito para ningún equipo, ni para piratas, ni para delfines, ni para Yucatán, ni para Oaxaca Los únicos que al parecer hasta ahorita, como vienen, como están dando sus resultados La llevan seguro, es Puebla, Tigres, bueno en el caso del sur Y Diablos en el caso del norte De ahí para el fondo, el único que ya no tiene oportunidad ninguna es Reynosa En el sur, todos están peleando Y en el norte, están peleando seis para tres lugares Entonces, el día de ayer, arrancamos el programa con el día de ayer Con lo que pasó en Tabasco ¿Qué pasó en Tabasco el día de ayer? Que por cierto, que por cierto, ahorita hay que platicar esto Piratas gana, gana, gana bien Con un ataque en la cuarta entrada En el cual Un picheo sólido De Héctor Velázquez Este chino Que anda hecho un energúmeno picheando Y Piratas gana el día de ayer Seis a tres Hay que decir Destacan el día de ayer Por Piratas Además del chino Román Peña Máximo León Pau León Fernando Flores Todos estos cuates El día de ayer Se prestaron al buen juego Se prestaron a A seguir En esa En esa armonía A la que ya Nos tiene acostumbrados El equipo de Piratas Y gana en el partido de ayer Seis carreras Por tres Buen partido Joe Thorston Igual Ahí Puso Puso su nombrecillo Seis tres Este seis tres ¿Qué significa? Significa Un poco más de aire Para Piratas Ya que Oaxaca Igual Gana Pero Piratas Queda con esta diferencia A ver si tenemos por allá Lo que pasó La tabla Tenemos la tabla De cómo estuvo el juego En general Ahí está Para Piratas Seis carreras Ocho hits Dos horrores Porque ya no vamos a llamarle errores Porque a esta altura de la temporada Ya son horrores Olmecas de Tabasco Tres carreras Ocho hits Dos errores Gana el chino Velázquez Héctor Velázquez Nueve ganados Seis perdidos Pierde Rodolfo Aguirre Tres ganados Seis perdidos Y salvamento Una vez más Sale en buena noche Este muchacho Ricardo Gómez Vamos a ver el cara a cara De Héctor Velázquez Y Rodolfo Aguirre Ahí está Seis innings Pichados Para Velázquez Una carrera limpia Siete hits Cuatro ponchados Así que Todo esto Y bueno Le hacen tres carreras Pero una sola limpia Por el otro lado Tres punto uno O tres innings Y un out Le hacen cinco carreras Limpias Le dan seis hits Una base por bola Seis carreras Le hacen en total Y poncha Únicamente A uno Esto Que dice Que Piratas Está Sólido Sólido En este momento Joe Thornton Un hit Cerro anotada Dos producidas Y todo lo demás En cero Por eso Joe Thornton El día de ayer Al fin Puso su nombre En algo que valiera la pena Porque ya tenía rato Que no oíamos nada de él Los Piratas Tuvieron un 62% De efectividad Con hombre en posición De anotar Y a pesar de que fueron Víctimas De un Doble Play Si Los Piratas Estuvieron en desventaja Por sexta vez Consecutiva Y remontaron Por quinta vez Un marcador adverso Digo esto Habla bien Más No es tan bueno Los Piratas De Campeche Por fin juegan Para 500 De porcentaje De ganados Y perdidos Y en los últimos 10 juegos Tienen foja De 7 ganados 3 perdidos Y 3 victorias Consecutivas Piratas Tienen 45 ganados 45 perdidos Los Olmecas Llegan a 4 derrotas Consecutivas Y están En el mismísimo En el mismísimo Fondo Del pantano Tabaqueño Hermano Hermano De Tabaco Ahí Y él le va a comer Su choco Le va a comer Su 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 Guao Pero la verdad Es que No esperaba yo Siendo honestos No esperaba yo Que Tabasco Que Tabasco Estuviera Tan Pero tan Abajo Esta temporada Tabasco presentaba Un buen equipo Presentaba Una buena cara Al inicio De la temporada Algo pasó Por allá Porque Estos cambios Que a veces Se dan tan repentinos En un equipo Ahí tenemos El número De Whatsapp Lo pudimos ver En Campeche Lo pudimos ver En Tijuana Lo pudimos ver En Leones O sea Hay cosas Tan sencillas A veces Que complican A un equipo Y hacen que ese equipo Juegue mal Creo que Tabasco Está metido En esto Y creo que por ahí Habrá que Extirpar Ese mal Que tiene Tabasco Ay Ese mal Que tiene Tabasco Y Ver Que se puede hacer Por otro lado En Veracruz En Veracruz El señor José Miguel Piña Piña Lanzó Ocho entradas Y un tercio Oiga usted Sin permitir carrera limpia Y Jesús Pirela Entró a sacar Los últimos dos outs Para que los rojos Del Águila Lograran Perdón Una importante victoria Sobre Los delfines De Ciudad del Carmen Cuatro carreras Por uno Todo esto En el Beto Ávila Este Cuate Piña El día de hoy Está como el cuarto Mejor lanzador De la liga mexicana Imagínense Nada más Delfines Anotó una carrera En la primera entrada Y de ahí Vaya bien No hizo nada El Águila Empató en la misma Primera entrada Doble de Dave Sapeil Sencillo de José Chávez Y rola para doble Play de Ismael Salas Permitieron que se empatara El juego Y de ahí Agarra La ventaja En la tercera En la cuarta entrada Y gana Gana Veracruz Este triunfo De Veracruz Merma mucho Ahí A unos leones A A un tabasco Que bueno Prácticamente Está muerto Pero A Veracruz Lo sigue poniendo En la pelea Por delfines Ahí lo tenemos Una carrera Siete hits Cero errores Por Veracruz Cuatro carreras Siete hits Cuatro errores Por el amor de Dios Cuatro errores Y todavía ganaron El partido Que suerte Le dé Dios Ahí está José Piña Ocho punto uno Ocho entradas Un out Cero limpias Siete hits Una carrera Le hacen sucia Poncha a cinco Por el otro lado Aguanta dos entradas Únicamente Tres carreras limpias Cinco hits Cero bases Tres carreras Le hacen en total Todas limpias Y ponchan A dos A ver si tenemos Por ahí La tabla de datos David Sappel Es lo que decíamos Dos hits Dos carreras anotadas Dos carreras producidas Dos bases por bola Ah no Ya no hubo más Dos porque este tipo Se estaba llevando Todos los dos Que habían en el numerario Los delfines Tuvieron más gente En posición De anotar Que los jarochos Pero estos últimos Fueron los más efectivos Con dos imparables En seis ocasiones Asimismo Los delfines Hay que decirlo Hay que decirlo Sin embargo No es una No es algo Tan complicado Pasan por un momento Difícil en la campaña Es complicado Juegan para tres ganados Y siete perdidos En los últimos diez Los piratas Se acercan A cuatro juegos Al tercer lugar Ahora bien Complicado Vamos a platicarlo Ahorita No lo veo yo mucho Los rojos Decía yo Lo que está pasando En este momento Con delfines No es que No es el acabose No es El que ya no vayan A entrar a playoff Digo Todos tienen posibilidad Delfines Delfines en este caso Delfines en este caso Pienso Pienso que es un cansancio Más mental Independientemente del físico Que puedan tener Por venir jugando tanto El cansancio El cansancio de Carmen es un poco Más mental De tener la presión De estar La mayoría del tiempo En primer lugar Y de pronto Empezar a caer A caer Y no han podido Reponerse No han podido Tomar ese aire Que los lleve Una vez más A consolidarse En primero O segundo lugar Estoy seguro Estoy seguro De que Se van A despertar Tanto Delfines Como Leones Y se va a poner Riquísimo Riquísimo Las últimas dos semanas ¿Por qué las últimas dos semanas? Porque Toca Campeche Delfines Yucatán Campeche Delfines les toca Otra buena serie Contra Veracruz Y Tabasco Entonces Y contra Tigres Y creo que se va a poner Sabroso Vámonos Antes de Irnos al corte A la segunda parte De la entrevista Con Román Peña Si nos hacen el favor Avientamela Bueno pues En esta sección De cómo se hace Pues estamos con Román Peña Otra vez Y ahora Nos va a explicar Cómo batearle A la picheada Afuera Román Platícanos un poco La picheada Que viene rompiendo O que viene buscando Esquina exterior ¿Cómo vas a buscarla? Pues O sea Lo que es En el sentido De batear todo O sea Para hacer un buen contacto Siempre tienes que O sea ¿Cómo se hace un picheo en medio? Como te dije anteriormente Es mirar la pelota Pero los picheos de afuera No puedes ir a golpearlos Enfrente Porque los vas a hacer Sacar una rolita segunda O un rodado Al cuadro Tienes que esperar Que la bola camine Hacia tu pierna De atrás Para tu poder hacer un buen contacto Es el mismo swing No tienes que cambiar nada En absoluto Es lo mismo Lo básico es Dejar llegar la pelota Un poquito más Y hacer el mismo swing Como si fuera un picheo en medio O pegado O sea Prácticamente Agarrarle el timing A esa bola Si así es Y este Y si el picheo Te digo Está afuera Es el 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 picheo Que puedes manejar Que es para la banda contraria O sea Si Nomás dejarlo caminar un poquito Si ya son picheos rompientes Igual Lo dejas caminar un poquito Y lo golpeas Hacia la tercera base Por el lado de los zurdos Oye Y el movimiento del pie Hacia afuera Hacia adentro O normal No Normal O sea Tu tienes que estar Siempre en lo mismo No puedes cambiar tu swing Ni tu forma de batear Por Que el picheo La locación del picheo Ni nada Igual con los picheos pegados O sea Tienes que Golpearlo un poquito Más adelante ¿Me entiendes? Bueno Esto nos queda pendiente A ver Eso nos va a explicar Con más detalle Que es el picheo pegado Cómo batear Ese tipo de picheos Amigos Con esta segunda parte Nos vamos rapidísimo A un corte En breve corte Tenemos aquí dos mensajillos Regresando Le doy contestación Esto es la juega presenta Ven y vive la aventura En el Centro Vacacional San Pedro Cuatrimotos Paseos a caballo Chapoteadero Cabañas Y toda la aventura Que solo el Centro Vacacional San Pedro Te puede dar Estamos en Estamos en Tichmucuy Campeche A solo 15 minutos De SNAP Informes y reservaciones A los teléfonos 981-128-0230 Y 981-812-7929 Centro Vacacional San Pedro Vive la aventura Si una pachanga Si una pachanga Vas a realizar En Salón de Eventos VIP 21 Debes pensar Salón completamente remodelado Con aire acondicionado Y capacidad Para 250 personas Mobiliario incluido Ubicado en la avenida Las Palmas Número 47 Colonia Camino Real Informes al teléfono 1540-226 Habla ya Y recuerda Si una pachanga Vas a realizar En Salón de Eventos VIP 21 Debes pensar En Refaccionaria Lalo Tenemos todo lo que tu auto necesita Afinaciones con las mejores marcas Y precios Precio especial Para nuestros amigos taxistas Estamos ubicados En la avenida Hidalgo Número 51 Colonia Aviación Refaccionaria Lalo En calidad y precio No tenemos competencia Facebook Automotriz Lalo Regresamos Regresamos Rapidísimo Rapidísimo A ver Tenemos aquí Dos 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 Guasapazos Guasapazos Uno nos dice Cuando regresan Los piratas A Campeche El viernes Viernes Sábado Y domingo Van a estar en Campeche Hay que ir Señores Hay que ir Es contra Veracruz Que es el que se nos está acercando Junto con Oaxaca Hay que ir Hay que llenar el estadio El Fin de semana Tres cuartos Y vieron que buenos resultados dio Contra el equipo de Puebla Yo creo que si hacemos la misma entrada O llenamos el estadio Acabamos con Veracruz Y prácticamente Bajando a Veracruz Estamos así De playoff Otra Otra llamada Que si vamos a pasar el juego Si Si está pasando el juego El día de ayer se pasó en vivo El día de hoy También se va a estar pasando toda la La serie Así que sigan Sigan el béisbol En 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 Telemar Por otro lado Amigos Eh Que pasó Que pasó No sé yo No lo sé Los pericos de Puebla Resulta ser Que van Contra los tigres Bueno Los tigres van A los pericos Y resulta ser Que los pericos De pericos No tienen nada Porque se escabechan a los tigres El día de ayer En casa Seis carreras Por tres Alberto Carrión Rompió el empate En la sexta entrada Y Ángel El salvaje Berroa Impulsó par De carreras Para guiar a los pericos De Puebla Seis carreras Por tres La victoria Se la llevó Conrado Garza Con labor De relevo Y la derrota Fue para Iván Salas El rescate Pues una vez más De este cuate Que aquí no pudo hacerlo Con nosotros Pedro Rodríguez Que bueno Sigue haciendo rescates Y va en primer lugar De salvamentos Vamos a ver La tabla de datos Si lo tenemos por allá De Puebla Por favor Si me hacen el favor Ahí está Ángel Berroa Produjo dos Y volvió a ser factor En favor del equipo De Puebla Otro encendido Con el bat Fue Alberto Carrión Con dos anotadas Y una remolcada Digo aquí lo vimos La semana pasada Que estos tipos Son unos energúmenos Para batear Los poblanos Recomponen el camino Luego de perder la serie De poder a poder Contra los piratas El fin de semana Ya se encuentran A un juego De los tigres Que están En primerísimo lugar Pedro Rodríguez Cerrador de lujo De los pericos Llegó a su salvamento Número 27 De la actual campaña Para continuar como líder En el departamento De salvados En la liga O sea Este cuate Igual Está que no cree En nadie Digo Les comentaba yo En este momento Que importante Que importante Para un equipo Es el apoyo De su gente Puebla Trae un equipazo La verdad Que Lo seguimos viendo Ahorita se me agarraron A los tigres Y 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 Pero que importante Fue el apoyo De la afición Para que nuestros Piratas Salieran adelante Y Le ganaran Esta serie Tan difícil Pero tan difícil La Puebla El día de hoy Por pirata Se me olvidó decirlo Va Pancho Campos Va Pancho Campos El día de hoy Esperemos que Francisco Tenga Una Excelente salida Como la que tuvo El otro día aquí Y Saben que No soporto más Voy a poner mis lentes Porque ya no estoy Así como que No Dios mío Por el amor de Dios ¿Por qué me hacen eso? Vámonos Al siguiente partido ¿Cuál es el siguiente partido? Yucatán El equipo Yucatán Contra Oaxaca Yucatán Contra Oaxaca Otro buen agarrón En donde Yuneski Sánchez Mete tres hits Tres carreras anotadas Cuatro producidas Una base por bola Y Nada más El equipo de Oaxaca Gana nueve carreras Por cinco El día de ayer Nueve carreras Por cinco Los leones Completaron Tres doble plays En el encuentro Pero no pudieron evitar La derrota Ya que ofensivamente Nada más Nada más Dejaron A doce corredores En circulación Esto habla De una falta De batería total Por los gálicos Además de Yuneski Sánchez También se lució Yancarlo Angulo Que produjo Tres en la noche Y Bateó De cinco Cuatro Nada más De cinco Cuatro Bateó Este animalito De la creación Entonces Al perder Leones Ganar Oaxaca Esto A ver Ahorita les digo Así rapidín Como queda Porque se pone Sabroso Vámonos En lo que busco yo Esto Ándale A los resultados Resultados De ayer Sí Porque los de hoy Todavía no han llegado Los leones Caen cinco Por nueve Entre los guerreros Tigres Caen seis Tres Pericos Delfines Caen Uno Cuatro Ante Veracruz Y el único El único De visita Que gana El día de ayer Son Los piratas De Campeche La única visita Que gana ayer Son Los piratas De Campeche A ver si tenemos Los resultados De la zona norte De un avestruz Póngame los resultados De la Éndale Uy hoy si están Agiles Se me hace que el señor Amor es el que los pone Nerviosos acá Sultanes Vuelve a caer Vuelve a caer Ante todos De Tijuana Que la verdad es que Les tiene tomada la medida Sabrosísimo Laguna Seis Tres Arrieleros Diablos Y Reynosa Pospuesto Por una Un tremendo ¿Cómo se llama eso? Una lluvia de granito Que cae En el foro sol Se suspende Y Acereros Sorprende a los araperos En casa Y les gana Seis carreras Por tres Vamos a ver El partido de Monterrey Contra Tijuana Vamos a ver si lo tenemos Por allá Si lo tenemos Por allá ¿Qué lo tenemos O no lo tenemos? Monterrey Aquí Monterrey Tijuana ¿Qué decir de Monterrey Tijuana? Tijuana Le toma la medida Total y completamente A Monterrey Durante Esta tercera serie El día de ayer le gana Con un panorámico Cuadrangular De dos carreras De Miguel Olivo Dominicano En la parte baja Del quinto Para romper Empate Seis carreras Seis carreras Le da el triunfo A Tijuana Diez carreras Por siete Diez carreras Por siete La verdad Es que Un Este Un Monterrey Un Monterrey Que yo no sé Si ya le dará miedo Pararse ahí Enfrente a A Carrillo El manager De Tijuana Yo no sé Que le pase Le ha ganado A buenos equipos A mejores equipos Y resulta que Que con Tijuana Que no está tan mal Pero tampoco es De los favoritos A cada rato pierde El día de hoy Se espera Que piché Este señor Bueno Aquí le vimos pesadón Pero va de líder De ponchos José Contreras Y Contra Abraham Rivera A ver que tenemos Por ahí La tabla de datos En este En el estadio Ambos abridores Reventaron temprano En el juego Marco Tobar Por los sultanes Y Ramón Ortiz Por los toros En tres entradas Dos tercios Para el primero Diez hits Seis carreras Acuestas Y para el segundo Tres entradas Dos tercios Ocho hits Seis carreras También La verdad es que No le fue nada bien A los abridores Con dos producidas Cada quien Gaylen Y Miguel Olivo Ayudaron a la victoria De los fronterizos Oh vampiro fronterizo Que en las noches Andarás Ese no es verdad Siendo los dos Con más empujadas En el encuentro Los sultanes Acumulan Cuatro escalabros De manera consecutiva Y se alejan De manera casi definitiva De la parte más alta Del standing Que ocupa El que les ganó Los tres anteriores Que fue Diablos rojos Es lo que le decía Diablos rojos Prácticamente Prácticamente Tiene amarrada La calificación ¿Por qué? Fíjense Rapidito Rapidín ¿Cuánto tiempo nos queda? A two minutes Please Ok En el sur Quintana Roo Puebla y Carmen Empatados Campeche a cuatro De Carmen A tres de Carmen A cuatro Y de ahí Para el real Veracruz Que es el más cercano Que nos pudiera alcanzar Está a cinco juegos De Campeche En el norte México tiene Cincuenta y seis Ganados Monterrey Con estos Estos descalabros Consecutivos Está ya A seis juegos Y medio Del primer lugar Prácticamente No No creo que lo alcance Saltillo Está a ocho juegos Del primer lugar A uno y medio De Monterrey Monclova A tres juegos Al igual que Laguna Tijuana Tiene chance Está A dos juegos Del cuarto lugar Aguascalientes Está a tres juegos Del cuarto lugar Y Reynosa Bueno Ese sí Prácticamente Ya pintó Su calavera Así como acabo De pintar mi calavera El día de hoy Déjame ver si no tengo Un mensaje Porque con eso De que estamos solos Ya no sé Ni para dónde jalar Señores Amigos míos Pues con esto Concluimos El día de hoy La jugada perfecta Les espero el día de mañana En punto de las cuatro y media En un rato más Voy a mandar Un mensajillo A ver si no Nos mandan Unos boletillos Para el fin de semana Que van a ser Para ustedes Su amigo y servidor Alejandro Puerto Le da la más Por allá De las gracias Hasta mañana Que van a ser